¿Qué es la justicia en un país como el nuestro? Para ser magistrado me parece muy bien, pero también hay un punto aquí que tiene que ver con algo que está muy en el momento y es el tema de los diputados que han cometido algún tipo de delitos y la forma como se establece que se puedan investigar los casos de los diputados. Está muy ahora mismo en el tapete. ¿Qué tipo de propuestas o modificaciones están ustedes proponiendo en ese sentido? Bueno, como conversamos, las investigaciones de esos posibles delitos serían llevadas adelante por el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público, que es el Procurador General de la Nación o la Procuradora, debe ser escogido conforme al mecanismo establecido aquí para también garantizar y que exista la certeza de que sea una persona imparcial en estas investigaciones. Ustedes han, hasta el momento, por ejemplo, ensayado la posibilidad de que este proyecto, que es importante, es muy importante, por las circunstancias mismas en lo que estamos viviendo. Hay muchas heridas abiertas ahora mismo, mucho descontento. Por ejemplo, ensayar la posibilidad de lograr el respaldo de las facultades de Derecho de la Universidad Santa María de la Antigua, de la Universidad Nacional, vía ejemplo del Colegio Nacional de Abogados, o sea, quienes están verdaderamente involucrados en el tema de la justicia, de impartición de justicia. ¿Ustedes están buscando ese apoyo? Así es. Nosotros incluso en su momento presentamos esto ante el Ministerio de la Presidencia. Nosotros, como ustedes saben, hemos creado un observatorio del sistema judicial en la Cámara de Comercio, en el que participa la Comisión de Justicia y Paz, y participa la Universidad Santa María la Antigua. ¿Y funciona ese observatorio? ¿Cómo no? Nos hemos pronunciado, por lo menos en cuatro ocasiones, sobre el caso de Ebrecht, ese tipo de cosas. Estamos dando seguimiento a temas importantes de la justicia y haciendo pronunciamientos públicos con la intención de crear docencia, fomentar la transparencia y dar opiniones razonables y relevantes sobre estos asuntos de interés nacional. ¿Sabes qué? De lo que yo rescato, de las muchas cosas positivas que tiene esto, el hecho de que usted está proponiendo que quien aspira a ser magistrado tenga por lo menos un posgrado. Bueno, nuevamente, ese requisito también de conocimiento específico en lo que corresponde a la sala a la cual aspira el potencial magistrado. Eso es sumamente importante. Y eso tiene una razón de ser, porque aquí hemos equivocado, hemos puesto a penalistas en derecho civil y... Sí, es lo que él decía, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos en el amigo y no estamos pensando en el... Que cada sala tenga, que cada sala tenga... Sí, nos sentimos que no era suficiente un requisito de mínimo de años de experiencia de abogado, sino algo más específico al trabajo que se le va a otorgar. Y no se ha pensado en la creación de la sala constitucional, que es la famosa sala quinta que nunca se hizo. Bueno, definitivamente que es posible y lo que se mantiene es que se pueden crear nuevas salas. Ajá. Y es algo que consideramos que es necesario. Ustedes han tocado el tema, la constitucional y cuál es la otra sala. Bueno, lo del laboral también es sumamente importante, pero nosotros no quisimos establecerlo obligatoriamente en este momento, en la propuesta, pero pensamos que son cosas importantes. Que tienen que venir. Mire, aquí hubo una... Y ustedes lo señalan en el documento. Por ejemplo, el choque público que se dio entre la procuradora y un miembro del Acuerdo Supremo de Justicia con duros señalamientos. Ustedes en ese sentido aquí lo colocan, lo mencionan, lo cual me parece que era insoslayable. Había que hacerle frente a eso. Háblenos un poquito acerca de qué los motivó a traer eso y ponerlo o imponerlo dentro de este documento. Bueno, nuevamente, son, digamos, los factores que te muestran que no podemos esperar más para tener una verdadera discusión y buscar una solución al problema de la justicia. Esto ya nos aguanta y nosotros habíamos tomado esa decisión, como mencioné, ya de hace un tiempo y la propuesta concreta estaba lista, pero como mencionaste, también era importante conversar, consultar y eso es lo que hemos venido haciendo. Pero temas como este último que mencionas, este choque entre estos entes importantes... No ha pasado nada. Hasta ahora no ha pasado nada. Correcto. Pero eso nuevamente lo que nos hizo fue tomar conciencia de que este era el momento apropiado para ya salir formal y públicamente con esta propuesta. Ustedes son conscientes. Voy a tomar el ejemplo ese de las opiniones vertidas por la Procuradora y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un escándalo. Ese escándalo trasciende nuestras fronteras. Le queda claro. Así como yo leo los periódicos afuera de usted y todos nosotros, así nos leen de afuera también y dicen, oye, ¿en qué va a terminar este affair, por usar un término, y que no haya pasado nada? Hay que poner un punto final en este tipo de cosas. Ustedes están pensando precisamente erradicar ese tipo de posibilidades y que la impunidad quede siempre imponiéndose, ¿no? Claro. Y como mencioné antes, nosotros lo que estamos buscando con esto es poder lograr un verdadero Estado de Derecho. Como hemos hablado antes del famoso rule of law, que haya, que impere la ley y que aquí haya certeza del castigo, haya seguridad jurídica y eso nos permita desarrollarnos como nación. Ahora, licenciado Galindo, ¿qué lo llevó a tomar la decisión de que fuera un solo tema? Porque este país, yo me imagino que llegó gente, cada uno venía con su constitución bajo el brazo. Pero es que acá panameño tiene su propia agenda. ¿Fue duro tomar esa decisión? Fue muy duro porque evidentemente lo ideal para nosotros hubiese sido modificar y entrar en modificaciones en toda la estructura del Estado, ¿no? Porque hay otras partes de la Constitución que para nosotros no son prioridad. Sin embargo, como en todo hay que tener una estrategia, hay que tener prioridades y para nosotros el problema de la justicia era fundamental. Y también una estrategia sobre cómo esto se pudiese hacer una realidad. Y como comentamos, lo que hemos propuesto es el mecanismo de dos asambleas. Y nos sentimos que era sumamente importante atacar este problema y mantenerlo lo más simple posible para tener la mejor oportunidad de que esto se hiciese una realidad. A ver, usted habla del rule of law, aquí hemos hablado de eso, que hay un terreno llano, igual para todos. Ese es el propósito. Pero hay una realidad también que nos está mordiendo y es la mora judicial. Ustedes han pensado en alguna fórmula para poner términos. Esto no puede ser que los... Aquí el término vernacular es que los magistrados se sientan sobre los expedientes. Usted lo ha escuchado, abogado Galindo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo podemos nosotros romper esa condición que deja mucho que desear de un órgano tan importante como el Acuerdo Supremo de Justicia? Bueno, hay algunos temas que ya deben ser objeto de modificaciones legales y no constitucionales. Hay varias modificaciones por hacer para agilizar los procesos. Pero un tema importante también es el que hablamos y que sí es constitucional, de que estos entes de administración de justicia tengan el presupuesto que necesitan para hacer su trabajo. Porque lo cierto es que hoy en día no hay el mismo número de demandas y procesos que había hace 10, 15, 20 años. Hay el doble o el triple, ¿no? Habrá que simplificar la justicia también, porque a veces todos los días le creamos nuevas instancias y eso es peligroso. Hemos creado los jueces de paz y no han funcionado. Y es triste porque es la justicia que está más cerca del pueblo y ha sido un fracaso total. Por eso hablé de Ternoyano. Necesitamos reglas que permitan que los procesos fluyan y que no se estanquen. Eso es sumamente importante. Esa práctica nociva, además del esnable para mi gusto, de que se tiene a jueces, fiscales y demás en forma interina. ¿Te han pensado cómo también enmendar ese error o remendarlo como quiera? Bueno, es que con el tema del presupuesto se debe poder implementar como Dios manda la carrera judicial. Y con eso se resuelven esos problemas. Pero no se ha hecho. Tenemos una ley que no se implementa, como pasa con muchísimas leyes en este país. ¿Qué ha pasado entonces que aquí nosotros tenemos esa permisividad de que no se cumpla con ese tipo de situaciones? ¿Eso beneficia a alguien y afecta a todos? El problema es ese. Bueno, aquí se va a estar obligado a que este presupuesto incluya los montos necesarios para implementar la ley. Y luego de eso, porque hay veces que uno no sabe si la ley se implementa, no solo porque no hay presupuesto, sino porque de pronto alguien no quiere que se implemente también. ¿Verdad? Y le agrego algo. Sospecho yo que mantener en interinidad a muchos de los operadores de justicia trae como consecuencia que no se atreven a tomar decisiones. No, no, no. Eso hay que evitarlo a toda hora. ¿Me explico? O sea, porque están... Oye, y hay que entenderlo, hay que ser humano, ¿no? Ellos tienen que cuidar su trabajo. Entonces, yo no quiero meterme en un problema, no hace que me cueste el puesto. Esas son partes de las crueldades, de las maldades que tiene este tipo de situaciones. Y un tema muy humano, como mencionas. Y es un gran paso el que han dado. Y supongamos que no funcione, del todo lo de las dos asambleas, pero ya hay un documento para el nuevo presidente, el que quiera. Queda el trabajo hecho para que se aproveche este documento. ¿Lo discutieron mucho ustedes? ¿Cómo no? Y esto es un documento que nuevamente las ideas son bienvenidas, se pueden mejorar. En su momento, si esto entrara a la asamblea, habría un debate, ¿verdad? Así es que... Pero queríamos cumplir con esta responsabilidad, hacer una propuesta concreta, simple, sobre este problema de interés nacional. Ojalá que no se desprecie, por parte de quienes corresponde, valorar este trabajo que ustedes han hecho. Este aporte. Porque esto es un aporte, más que nada. O sea, que están ustedes diciendo... Y están entregando... Perdónen el término, están entregando ya empaquetado. Esa era la idea, tener un producto que se pudiese discutir en detalle. Una oportunidad que yo creo que no se pueden desaprovechar. La Cámara de Comercio ha hecho su trabajo. Ahora, hay quienes tienen que hacer el suyo también, para que esto sea una realidad. Mira, yo soy de la opinión que aquí los presidentes en funciones... Y siempre pongo el modelo de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, los presidentes, históricamente, se preocupan por lo que se llama legacy. Legacy en español es legado. Este sería un gran legado que daría Juan Carlos Varela. Y en el aterdecer de su gobierno, en el ocaso de su gobierno, sería una buena oportunidad para él comenzar a implementar esto. A darle vida a este tipo de propuestas que ha hecho la Cámara de Comercio. Yo los saludo. Y lo que respecta a esta empresa y a este programa, vamos a respaldar esa iniciativa para que sepa, señor Galinto. Muchísimas gracias. Y los sistemas funcionan en la medida en que escojan a los mejores. Yo creo que la justicia merece que a la Corte Suprema lleguen los mejores. Así es. Y esa es la intención de esta... Deben llegar los mejores. No puede ser que llegue gente que no sepa derecho. A ensayar. A ensayar. A aprender. A aprender allí. ¿Sabes qué, señor Galinto? Ahí para los que se vayan a decir... Pero hay miedo de aspirar a los cargos de la Corte. La gente no quiere ser ministro en Panamá. No quiere ser... Porque sienten esa desperticia, Rubén. Se van a desperticia. Y esto es peligroso. Bueno. Debemos abogar para que lleguen los mejores. Esa es la idea. Esa es la propuesta, señor. Y hay que lograr que se aplique la ley y que se apliquen las reglas del juego como Dios manda. Y eso va a ir de alguna manera solucionando ese problema. Abogado de Inocencia Olindo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido muy amable en compartir y ampliar sobre todo la visión que tiene la Cámara de Comercio por relación a acabar con esta situación... Bueno, la Cámara de Comercio es el premio más antiguo de Panamá. ¿De qué año fue? En 1921. En 1915. Casi nació con la República. Así es. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Gracias.